¿Por qué sufrimos por lo que pasó? Sufrimos por lo que pudo haber pasado y no pasó. Sufrimos por lo que va a pasar, esa incertidumbre. Pero no sabemos que hoy estamos haciendo parte del pasado y hoy estamos haciendo parte del futuro. Entonces concentrémonos en el poder de hoy, en el poder de la hora, en tu energía, en lo que vibras. Porque realmente cuando tú estás enfocado en tu deseo y lo alimentas constantemente, no estás alimentando el dolor, el fastidio, la pena del pasado ni la angustia del futuro. Así que concéntrate en hoy y vive el hoy. Un beso, los quiero. ¡Suscríbete al canal! Música